Hay una serie de recomendaciones que hace la Cruz Roja para que las personas vivan con mucha tranquilidad el desfile Luces del Valle que será este sábado por las calles de San Isidro del General. Una de esas recomendaciones va directo al cuidado que hay que tener con los niños y con las personas que tienen algún padecimiento. Una recomendación importante, si nosotros vamos a participar en el desfile, llevamos niños, que es una de las situaciones que siempre se nos presenta, tener el cuidado de tenerles algún papelito, algo donde podamos identificar en el caso de que es extravido un menor, donde ven un número de teléfono, donde llamar. Importante que todas las personas tengan el cuidado de tener una alerta médica, aquellos que tienen padecimientos crónicos y necesitan algún tratamiento en especial. Aunque el desfile arranca desde las 6 de la tarde, es tradición llegar desde temprano para tener un espacio privilegiado. En ese caso también hay que tomar medidas importantes para evitar algún problema. Muchas veces en estos casos se da en el Festival de la Luz, Luces del Valle, que muchas personas llegan desde temprano a guardar campo, lo que llamamos guardar campo, espacio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tener en consideración siempre estar bien hidratados, alimentarse, porque muchas veces por toda la premura de ir a agarrar campo ahí, y toda la situación, no nos olvidamos de eso, principalmente también de los tratamientos, si necesitamos algún tratamiento en especial, y tener ese cuidado de no pasar por alto estas recomendaciones. De lo de la alerta médica, de la nota, donde venga algún número de teléfono, de llamar en caso de que el menor se extravíe, y obviamente la hidratación y la buena alimentación antes y durante todo el evento, porque es un evento que dura aproximadamente 13, 4 horas, entonces es un lapso bastante importante, entonces para evitar cualquier complicación médica. En cuanto al despliegue que tiene preparado la Cruz Roja para este sábado, tendrán siete puestos a lo largo de todo el recorrido, desde la salida al costado norte del parque y hasta la llegada en las cercanías del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si Dios lo permite, para lo que es el Festival de la Luz, que es el magno evento Luces del Valle, vamos a tener un total de siete puestos, debidamente con su personal capacitado, vamos a contar con dos médicos en todo el evento, vamos a contar con dos enfermeros, un puesto de área de concentración de víctimas que va a quedar entre la municipalidad y la cafetería, ahí tenemos un toldo debidamente identificado, donde cualquier situación especial, una eventualidad magna que se presente, vamos a desplazar todas las personas ahí. La parte final del recorrido es de suma importancia, pues el desgaste en esa zona ya es bastante grande. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Reforzar en la parte baja del desfile, porque ahí es donde ya la gente va a ir un poco más agotada, ya el esfuerzo físico que han realizado los participantes es un poco mayor, entonces para prever cualquier situación, cualquier inconveniente médico, vamos a reforzar en todos esos puntos. Recomendaciones muy valiosas para vivir la actividad más importante de diciembre en Pérez Celedón. La Cruz Roja también tiene el plan operativo para este fin de semana por la realización del partido entre Pérez Celedón y el Deportivo Zapriza.